¿Qué es el fascismo? Teniendo como caldo de cultivo las crisis cíclicas del capitalismo, brota en periodos de caos y convulsión el fascismo. Es un movimiento político que proclama la superioridad cultural, racial, étnica o religiosa, tras la cual enmascara su labor en defensa del capital y los intereses de las clases dominantes. Se emparenta con los partidos ultraderechistas y conservadores, los mismos que se llaman partidos populares, entre comillas, en pleno siglo XXI. Hoy emerge alrededor del globo en crisis y rebeliones a través de diversas agregaciones políticas. El autor venezolano Luis Brito García sintetiza sus rasgos esenciales. 1. El fascismo es la complicidad absoluta entre el gran capital y el Estado. Donde los intereses del gran capital pasan a ser los de la política, anda cerca el fascismo. 2. El fascismo niega la lucha de clases, pero es el brazo armado del capital en ella. El fascismo se catapulta desde el descontento, mezclando afectos nacionales y devociones religiosas. La Unión Europea debe ser muy cuidada, porque la inmigración está tomando a Europa. 3. La crisis económica, hija del capitalismo, es a su vez la madre del fascismo. 4. El fascismo convoca a las masas, pero es elitista. El poder que se arroga el movimiento se concentra en pocas manos. La figura del caudillo dictador es una de sus expresiones. Pero también las oligarquías lo representan y asumen su conducción. 5. El fascismo es racista y se nutre de erróneas teorías genéticas y antropológicas que otorgan una superioridad a determinadas razas y culturas. 6. Fascismo y capitalismo tienen rostros aborrecibles que necesitan máscaras. Los fascistas copian consignas y programas revolucionarios. 7. El fascismo es beato. Los curas apoyaron a los falangistas que salían a matar prójimos y fusilar poetas. 8. El fascismo es misógeno. La misión de las mujeres se resume a decir iglesia cocina niños. 9. El fascismo es anti-intelectual. El fascismo teme al pensamiento. La cultura es una amenaza, una puerta que debe ser cerrada para no contaminar las verdades, entre comillas, que justifican el exterminio de lo diferente. Cuando oigo hablar de cultura, saco mi pistola, decía Guerin. Cuando oigamos hablar de fascismo, saquemos nuestra cultura. La gente que votó por Bolsonaro no es machista, no es sexista, no es nada de eso. Que lo que se hizo fue anti-PT y por eso votó por Bolsonaro. Bueno, creo que debemos ver ese ejemplo y tomarlo muy en serio. Ustedes saben que viene después de la pérdida de fe el fascismo. Fin de la cita. 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 Fin de la cita.